¡Suscríbete a nuestro primer día! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡El primer día de Vlogmas! ¡Y ya empecé a grabar! Ahorita es hora para levantar a estas niñas para la escuela. Ya me arreglé en medio porque dije no quiero que me vean toda charraluda en la cámara. Pero yo sé que sí me van a ver unos días porque yo siempre ando así. Nunca, siempre ando arreglada, siempre ando desarreglada. Pero sí, hoy es el primer día de Vlogmas. ¿Quién está excited de Vlogmas? ¡Yo! Y les voy a decir, pero es que estoy poniendo la cámara aquí porque tengo que buscarle ropa a las niñas. Pero sí, yo estoy súper excited por Vlogmas porque así es como empezó Spanglish Vlogs. Empezamos el año pasado haciendo los Vlogmas y así es como empezamos a hacer Vlogs. No siempre todos los días, pero a vez en cuando en la semana pongo Vlogs de nosotros porque siempre hago lo mismo. Nunca, a veces no tengo nada que hacer, solo estoy en la casa haciendo las cosas que uno siempre hace todos los días. Y no los quiero aburrir, pero voy a tratar que esta vez, este año en Vlogmas sea un poquito más diferente, haga cosas nuevas y todo eso. Pero estoy muy excited. Si no se han suscribido al canal, péguenle a ese botoncito rojo para que no se pierdan ningún videíto de aquí hasta el 25 de diciembre, ¿ok? Pero vamos a empezar a levantar a esas niñas para la escuela y a empezar nuestro día, ¿ok? So ya listé a las niñas para la escuela. Ahora, yo sé que tú ya sabes, Adrina. Tú ya sabes, ya sabes. Ya apareció Alf on the Shelf. No le digas a la isla ni a la tati. Les hagas isla. ¡Isla! ¡Ven! Come look for Alf on the Shelf. Tell us where he is. No. Try to find him. No. Why not? Because I'm mad. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, tú no digas nada. Tú ya sabes. Tú ya lo vistes. Ok, tati, a ver, busca Mr. Alf on the Shelf. Está escondido. Ahora solo tenemos que esperar a que la isla lo busque al Mr. Alf. Hello? No. Hello? No. Hello? Can I... No. Hello? No. Okay, I'm leaving. Ya me voy. Bye. Bye. Ya me voy. Bye. Let's go look. Come look for Mr. Alf on the Shelf. You're the last one to find him. Ven, búscalo. ¿Dónde está? Búscalo, búscalo. You gotta look up and down. Arriba y abajo. Tienes que ver... Oh, you're hot, you're hot, you're hot. Yeah. Para arriba. Mira para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? You found him. Yay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciéndole como Baby? ¿Tú no eres Baby? Ahí está Mr. Elf en el show para el primer día. Se está haciendo el Wrecking Ball, dice la Tati. Ok, adiós Mr. Elf. Yo y la isla, ya llegamos a la isla. Y se me olvidó decirles que hoy es el cumpleaños de la barba. El cumpleaños hoy, diciembre primero. So vine aquí a la tienda a comprar todo lo que necesito para hacer chiles rellenos. Una vez en su cumpleaños, uno de sus cumpleaños pasados yo le hice chiles rellenos. Y no me salieron bien. Y esta vez quiere que le haga chiles relleno otra vez para su cumpleaños porque es su comida favorita de él. Pero vamos a ver cómo me va porque yo no soy buena para hacer chiles relleno. Porque yo no soy mexicana. Y en mi cultura, yo soy mitad nicaragüense, mitad cubana. Nosotros nunca comemos chiles relleno. No sabemos ni cómo hacer chiles relleno. Entonces tengo que tratar en hacerle chiles relleno a la barba. Y por eso estoy aquí en la tienda porque vengo a comprar todos los ingredientes que necesito para hacer estos chiles rellenos. Se los dejo todas las manos de Dios. Que me salgan buenos esta vez porque la vez pasada me salieron fatal. Pero sí, vamos a dejar de hablar que esta niña de atrás ya se está inquietando. Y vámonos para la Walmart, ¿ok? Bye. Aquí está Kaeli. Hi Kaeli. ¿Cómo te fue? Ajá. ¿Cómo te fue en la escuela? Good. ¿Bien? ¿Qué hiciste hoy? Adiós. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? It is a leaf for the turkey on the door, but now they took it off. And it has pretty colors. And then it says, I'm thankful for my... I'm thankful for my family. oh you're thankful for your mommy and daddy oh how sweet and your sister and your sissies oh how cute what else would you do let's go home say bye to the camera oh 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 birthday to you oh happy birthday to you happy birthday here they are they look real what do you mean real good thank you wife chile rellenos with food sweet food baby the reaction trying my old chile rellenos let's see how they know sometimes they know the same as my boss i'll get down the road yes okay ready go say it i wanna win no i thought you were gonna say like we're gonna sing a song or something feliz navidad no okay okay ready set go feliz navidad feliz navidad por supuesto feliz navidad por supuesto meadow i feel the very sea that i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas from the bottom of my heart i wanna wish you a merry christmas 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 from the bottom of my heart ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Thank you! ¡I appreciate it! ¿You got me a gift? ¡Es tu cumpleaños! Pero no quería No, allí no hay nada ¡Nada! ¡Puro juego! ¡Órale! ¡Yay! ¡My favorite footwear! ¡Converse! ¡Eleven! ¡Not eleven! ¡Ay, look! Yo vi tus zapatos allí y dicen ¡Eleven! ¡Pero ni los sacates! ¡No los enseñas! ¡The white ones! ¡Yes! ¡I told you! ¡Prospero año hay felicidad! ¡No enseñas emoción! ¡Estos son mis favoritos! ¡Mira qué bonitos! ¡Estos son los que me gustan! ¡Esto es original! ¡Daddy, can I tell you something? ¡Puro oscu! ¡Daddy, can I tell you something? ¡Esperate! And then, I got... ¡Yes! Los negros Negro y blanco I'm gonna put one white and one black and I'm gonna go to work like that Ok 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 These are awesome Thank you wife I appreciate everything you do So well There's something else Espérate tu, no es tu birthday There's something else It's a shirt Pero no sé si es too big No, it's good Let's try it on Let's try it on Orale, gracias You look like a gangbanger, but it's okay Do you like your presents? ¿Te gustan? I like my presents Me encantan Let me play ¡Gracias! Up or down? Let's give them a wand El diente cae A ver Está wiggly A ver Está wiggly A ver A ver, let me see Está wiggly You have a wiggly tooth You have a wiggly tooth Wait, you gotta end the vlog Gracias por ver el primer día de vlog Miss Suscribanse si no lo han hecho todavía Comenten y nos miramos para la próxima Oooooooh